El gobierno de Nicaragua se une con promesas y engaños para sacar a los ingleses de nuestras tierras. Porque nuestras tierras eran negras de riquezas, de oro, de madera, de pataneras. Era el México no me fue de nuestras tierras. Y Nicaragua era pequeñito, así como en Salvador. Entonces, ¿qué hicieron? Con la promesa, se engaños, se hundieron, hicieron que al rey Nostro firmaran, pero con la condición de que nos arrebatara nuestra autonomía. Firmaron, los ingleses se fueron. La nación mezquita llegó a ser lo que es la reserva de la mosquitia. Y los reyes mezquitos llegó a ser, como digo, jefes de la reserva. Y para 1894 finalmente son un Nicaragüentes. Pero lo más que iban caminando y de repente había frases como Hey, ¿sabes de Nicaragua? Sí, ¿sabes de Nicaragua en Nicaragua? ¿Qué? ¿Qué? Hey, pero a mí no me han consultado nada. No importa, son nicaragüenses. ¿Qué? 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 Y sucede que el problema no puede ser el pastor de Nicaragua, porque ser nicaragüense es una gracia de Dios. El problema fueron las actitudes negativas de estos señores. Porque por más de 10 años, más de una década, nos volvieron la educación a los indígenas. Nos volvieron a hablar nuestros idiomas. Nos volvieron a practicar nuestra cultura. Alabar a Dios, ser amado. Con nosotros no nos valía. Comenzamos a cantar. Y así, a nuestra manera, alagamos a Dios. Decíamos... ¡Aleluj, aleluj, 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 aleluj ¡Aleluya! ¡Praise in the Lord! ¡Praise in the Lord! ¡Aleluya! ¡Praise in the Lord! ¡Aleluya! ¡Praise in the Lord! ¡Aleluya! ¡Praise in the Lord! ¡See! ¡You are so talented! ¡Smart people! ¡See! ¡If I can do this, you can do it! ¡Alright! ¡You are so beautiful! ¡Alright! ¡I love you! ¡Ok! A veces yo me pregunto y pregunto. A veces yo me pregunto y pregunto. ¿Qué ha pasado desde que soy de una inglesa? ¿Ya han pasado 500 años? ¿Qué ha pasado con la costa caribe? Tengo entendido que las mujeres siempre son pobres. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con el Cozahuasco? Oí que ya casi no existe. ¿Es verdad eso? ¿Por qué pasa eso? Pregunto. ¿Qué le pasa a Nicaragua? ¿Qué habrá dicho Nicaragua si estuviera vivo? ¿Qué habrá pasado si ya en él estuviera vivo? Bueno, yo ya me voy. Lo único que les digo es que ustedes son el futuro joven y los adultos apóenlos. ¿Eh? Y bueno, me lo voy. Antes de irme, quiero que me ayuden a tocar una canción. ¡No! 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 ¡No Gracias.